Música Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Román Berúe 2 Y bueno, pues os traigo a continuación un partido entre Green Team y Cobra Gym, ¿vale? Bueno, decir que primero, antes de nada, para que la gente no se equivoque Esto no es la final del torneo de Navidad, que tenemos que disputarla este domingo, ¿vale? Así es que espero el lunes poder mostrar la final, ¿vale? En principio, la final será contra un equipo que se llama Recreativo Y bueno, pues ya lo conoceréis también más adelante Ahora vamos con este partido, es un partido de liga, ¿vale? No es un partido cualquiera, un partido de entrenamiento Es un partido de liga en el que, bueno, pues nos jugamos los puntos contra Cobra Gym Es una liga un tanto extraña, ya os explicaré un poquito más adelante, ¿vale? Cómo es este formato de liga En el que, bueno, pues va retando a otros equipos también de Xbox One Para, bueno, pues para ponerte líder, ¿no? En el ranking Pero bueno, en principio fue un partido, pues ya digo Pues fijaros las ocasiones Siempre, esto es lo bonito del FIFA también, ¿no? Que siempre, bueno, pues ambos clubes tienen sus ocasiones Sus buenas ocasiones para marcar gol Nosotros siempre solemos empezar un poco y parece que nerviosos O no sé, porque el caso es que cuando jugamos contra Guiris y demás Dominamos bastante más el partido Y en estos nos suele pasar que nos come un poquito, no sé Pues la imprecisión, quizás el querer ir demasiado rápido hacia arriba Y bueno, conforme va pasando el tiempo nos asentamos un poquito más Y controlamos un poquito más el balón y los pases Fijaros esa ocasión que nos saca el portero ahí Bueno, madre mía Claro, nosotros vamos de amarillo, no lo he dicho Pero bueno, al principio con los escudos creo que quedaba bastante claro Para los que me preguntáis, ¿no? Que a ver qué jugador es... Ese es mi jugador, ¿vale? El que acaba de rematar ese medio rubito Que no sé por qué tengo el pelo así, pero bueno Ese es mi jugador, ese es el, ¿vale? El que tiene la estrellita en la cabeza Para los que preguntéis Nada, pues ya veis, ¿no? Se queda solo y bueno, pues Menos mal que tenemos una buena defensa Y saca, despeja el peligro de ahí No, también decir que claro, hay que tener cuidado Porque los penaltis y esas cosas están a la orden del día, ¿no? Así es que con mucho cuidado siempre Pero ya digo, ¿eh? La defensa que tenemos lo hace muy bien Y saca el balón muy bien jugado O sea que... Que no hay problema Bueno, hasta ahí fue la primera parte Ya veis que tampoco hubo grandes... Grandes ocasiones Eh... Bueno Decir... Decir también que... Que Cobrayin es un equipo que lleva muchísimo tiempo en la comunidad ¿Vale? Aunque, bueno, lo dejó en su día durante alguna temporada Pero bueno, han vuelto Parece ser y... Pero ya digo, es uno de los primeros equipos sin duda Que apareció por ahí Este equipo Green Team en el que juego yo Aunque hay gente que tiene bastante experiencia y demás En la página Eh... Bueno, pues... Eh... Decir que es bastante... Bastante nuevo En comparación con Cobrayin, ¿no? Y bueno Y poco más Ya estáis viendo las ocasiones Que os muestro Las muestro por igual, ¿eh? O sea, no... No hago... No hago excepciones A la hora de... Vamos, que no quito las que... Ya veréis al final del partido Pues las estadísticas y demás también Estáis viendo que... Bueno, no veis quizás todo lo que es el partido ¿Vale? Pero sí que os puedo asegurar que... Que el dominio... El dominio del balón, ¿vale? Tener el balón y... Y tocar el balón y demás Es más... Es más por parte nuestra, ¿no? Suele ser así Más que nada Porque, bueno Pues nuestro equipo Tiene esa forma de jugar, ¿no? Mantener la posesión Pues... Por así decirlo Tipo el Barça Aunque no es... No es el mismo estilo de juego Pero... Para que... Os hagáis una idea Bueno... Eh... No sé qué más contaros Eh... Es el... Bueno, fijaros ese pedazo de chutazo Dios, qué pena que no entre Claro, a medida que va pasando el tiempo Es como que... Al principio empezamos Solemos... Suele ser así Yo por lo menos lo veo desde mi punto de vista así Solemos empezar un poco... Trabados, ¿vale? Como que nos pillan las cosas por sorpresa Y nos suelen generar ocasiones al principio del partido Luego... Vamos ya poco a poco más tranquilos Dominando, controlando el partido Tocando bien Conforme va pasando el tiempo Eh... Nos empiezan a entrar un poquito las ansias Porque fijaros Es minuto 77 Y aún no hemos conseguido marcar Y el balón lo tenemos Y el dominio lo tenemos Entonces... Bueno, pues este... Esta es la jugada del gol ¿Vale? Como te insisto, tío? Bueno, ya... Ya oís, ¿no? Un poquito de fondo El ambiente que hay La verdad es que es fabuloso, ¿no? Ya digo Fijaros que Marca gol... Marca gol... Porque claro El gol solo lo marca uno, ¿no? Pero es que Hemos participado todos, ¿no? Y aunque... Y aunque igual tú Concretamente no participes en la jugada O sea Igualmente Te has sentido útil, ¿no? Con algún desmarque Con alguna cosa que hayas hecho Segurísimo, vamos Que... Entonces es lo bonito del modo club Yo... Es que en serio Igual soy un poco pesado en este tema Pero... Eh... Si no jugáis... Si no... Si nunca habéis jugado club O sea... Eh... Ya os digo La página es www.fvpa-es.com ¿Vale? Bueno, la dejo también por ahí escrita y demás Y... Y eso Pues lo que decía Que si nunca habéis jugado club Pues yo os lo recomiendo Porque es que jugar en equipo Es que... No os podéis ni imaginar, ¿vale? No sé Pues lo... Lo a gusto Y lo bien que... Que te sientes, ¿no? Pues cuando ganas un partido Sobre todo Pues eso, ¿no? Un partido como este de liga La emoción Hasta el final, ¿no? Ya veis, minuto 90 Hasta el último momento Hasta el último suspiro Pues te puede el rival hacer algún gol, ¿no? Ahí cantábamos fuera de juego Pero no Parece ser que no era Y fijaros que minuto 90 Y nos podían haber marcado Eh... Bueno Esto ha sido el partidito Ya digo Vuelvo a repetir Fvpa-es De España ¿Vale? Punto com Y... Y nada Os podéis registrar en esa página Y... Bueno Pues ya digo Encontrar un club En la plataforma que sea ¿Vale? PC Xbox 360 Xbox One Playstation 3 Playstation 4 Igualmente Y podéis encontrar un club Donde, bueno Pues juguéis 11 11 personas Contra... Pues contra otro equipo Y... Y ya digo Que es de lo más bonito ¿No? Aquí, por ejemplo El tema de los De los centros Pues no es tan... O... No sé No es tan rebuscado ¿No? Como el otro Porque claro Aquí los laterales Se encargan De que... De que el rival No centre Los centrales Se encargan De despejar ese balón Que se pueda quedar ahí Y bueno Aquí están un poquito Las... Las repeticiones O los mejores Momentos del partido Ya sabéis que yo Bueno Espero En próximos... En próximos encuentros Poder Traer a alguien Para... Pues para comentar Un poquito ¿No? Y que sea un poquito Más ameno Este tipo de partidos Eh... Bueno Iré subiendo Todos los partidos Que sean De liga Oficiales Porque bueno Pues sé que muchos Os gusta el modo club Y... Y creo que es una Una buena opción Para que la gente Se anime Y... Y se apunte Y participe Y crear Y crear una comunidad Si cabe Aún más grande ¿No? Eh... Nada más Eh... Chavales Yo me despido Eh... Decir eso Bueno Aquí os dejo Un poquito Las estadísticas Y... Nada más Un saludito Y adiós 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 Adiós